I am driving my lowrider, con mi amor por un ladito We are just cruising around, en mi carro muy bajito Por favor no me piten, porque voy muy despacito I feel proud of my lowrider, ya gasté mucho dinero Y que tiene y se va, mi carrito es el primero Ando dando la vuelta, con la darling que yo quiero Mis amigos me gritan, y después yo les contesto Scraping home I am driving my lowrider, con mi amor por un ladito We are just cruising around, en mi carro muy bajito Por favor no me piten, porque voy muy despacito I feel proud of my lowrider, ya gasté mucho dinero Y que tiene y se va, mi carrito es el primero Ando dando la vuelta, con la darling que yo quiero Mis amigos me gritan, y después yo les contesto Scraping home I am driving my lowrider, con mi amor por un ladito We are just cruising around, en mi carro muy bajito Por favor no me piten, porque voy muy despacito I feel proud of my lowrider, ya gasté mucho dinero Y que tiene y se va, mi carrito es el primero Ando dando la vuelta, con la darling que yo quiero Mis amigos me gritan, y después yo les contesto Scraping home Chau! 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 Chau!